Aquí tenemos, iniciamos con la aplicación, tenemos enlaces hacia otros documentos, aquí como vemos, tenemos un gráfico de la tabla donde están las clases de espacios aéreos de la A a la G, mediante este botón en la parte inferior derecha podemos retornar hacia donde nos quedamos, seguimos, aquí tenemos la provisión del servicio ATCC, tenemos el control de área, con un video que ilustra el servicio de control de área, veamos un poco, ahí está, se ven aeronaves en área, en la pantalla rara, tenemos el servicio de control de aproximación, veamos un poco. Haciendo clic sobre este video podemos detenerlo como lo acabo de hacer en el video, en este momento, haciendo otro clic nuevamente, continúa de donde se quedó. Este es el control de aproximación de Lima, aquí tenemos el servicio de control de aeródromo, nuevamente, con otro video ilustrativo, y un diagrama sin escala, así mismo tenemos un expositor, escuchemos lo que tiene que decir. Puede asignarse a una torre de control de aeródromos o a una dependencia separada, la tarea de proporcionar determinados servicios en la plataforma, por ejemplo, servicios de dirección. Bien, ahí hemos escuchado que se amplía el tema de la provisión del servicio de control de aeródromo, continuemos. Ahí está, tenemos la dependencia ATC, cómo es el funcionamiento, otro expositor acá, la silueta de otro expositor, haciendo clic sobre él nos va a ampliar el tema de forma audible. Así mismo, podemos repetir el audio cuantas veces sea necesario. Acá tenemos otro video del centro de control de aeródromo, veamos, aquí lo tienen, cómo funciona el servicio ATC. Acá está, centro de control de aeródromo, podemos detenerlo con un clic, avanzarlo, mediante otro clic. Aquí tenemos otro expositor en la parte inferior derecha, voy a detenerlo para poder avanzar, ya que contiene una extensa cantidad de pantallas este módulo, ¿no? Aquí lo detengo mediante un clic, observen, vieron, esto, mediante este botón se continúa el avance. Tenemos clases del espacio aéreo, clase AB, clases CDE, y la descripción, qué tipos de vuelo para cada clase, ¿no? Aquí tenemos otro video que, de cierta manera, rescate el interés en el contenido, ¿no? Seguimos, tenemos la tabla de niveles de crucero. Tenemos, seguimos la forma de separación horizontal, ¿no? Unos gráficos sin escala, que no están contenidos en ningún documento, son diseños. Otros diseños de nuestros instructores. Aquí tenemos sobre separación compuesta. Tenemos sobre la RBCM otro expositor, aquí la silueta, que haciendo clic sobre él, presionando, nos va a ampliar el tema, ¿no? Seguimos. En este caso, tenemos, a ver, por ejemplo, funcionamiento de ATC, se harán arreglos por medio de acuerdos interregionales para compartir entre las regiones los datos provenientes de los programas de vigilancia. En este caso, se refiere a CARSAMA, ¿no? Que es la agencia de monitoreo para las regiones CARSAMA. Si nosotros, aquí, por ejemplo, tenemos que estar enlazados a internet, ya que si presionamos sobre este enlace, nos va a dirigir a la página web de CARSAMA, ¿no? Acá tenemos otro enlace hacia un documento PDF, hacia el documento 95.7.4. Haciendo clic sobre él, nos va a aperturar el programa de Adobe Acrobat, ¿no? Y específicamente nos abre el documento 95.7.4, ¿no? Ahí hemos hecho un extracto sobre el tema, ¿no? Lo podemos abrir, rescatar el texto, leer cuantas veces sea necesario, ¿no? Esto no está contenido en el anexo 11, específicamente pertenece al documento, al capítulo 6 del documento 95.7.4. Cerramos y continuamos donde nos quedamos. Ahí vemos. Aquí seguimos con otras referencias hacia el documento 44.44, el 70.30, todo esto está en PDF, en formato PDF. Dos expositores más, ahí la palabra continúa, mínimas de separación. Otro expositor, seguimos, mínimas de separación, responsabilidad del control. Acá tenemos el FIR, FIR Lima, ¿no? Más gráficos. Acá tenemos una animación, ¿no? Sobre las transferencias entre ACC's. Podemos darle un clic y la observamos, esta pequeña animación. Le damos a aceptar para que abra ese documento, que no es un PPT. A ver, ahí lo tienen. Bien, en este caso vemos como una aeronave que pasa de un FIR al otro. Y en qué momento una dependencia se convierte en dependencia transferidora y en qué momento una dependencia se convierte en dependencia transferidora a aceptante y de aceptante a transferidora. Mediante esta animación se ilustra más el concepto, ¿no? Seguimos. Coordinaciones ACC-APP. Un pequeño video también entre las coordinaciones. Una aeronave que llega, ¿no? En este caso está siendo transferida del control de aproximación al control de torre, ¿no? Ahí está, le detendemos un ratito. Pasamos. Otro video para aeronaves que sale. Veamos. En este caso estamos viendo el despegue de una aeronave. Cuando despega pasa la torre de control, se la transfiere al control de aproximación. Aquí vemos los sectores dentro de un ACC. Sector norte, sector sur, sector nororiente, en el caso del Perú. Coordinación de la transferencia. Coordinación de la transferencia. Aquí tenemos otra coordinación. En este caso tenemos un expositor. Escuchemos lo que tiene que decir. A no ser de que, por previo acuerdo entre ambas dependencias, la ausencia de dicha indicación deba entenderse como una aceptación de las condiciones especificadas o indicar los cambios necesarios al respecto. Bien. Amplía, obviamente, el concepto, que está en texto solamente. Pasamos a un audio. Aquí seguimos. Aquí tenemos fragmentos del plan de vuelo. Aquí tenemos otra animación, por ejemplo, en cuanto a las autorizaciones. Vamos a darle un clic para poder observar. Le damos. Le damos a aceptar para que aparezca la animación. Se reproduce automáticamente. Ahí la tenemos. La solicitud de autorización para la salida del vuelo Papalima-India 620 de Trujillo a Lima. El ACC transmite con la menor demora posible la autorización de salida para el vuelo Papalima-India 620. Trujillo Control autoriza la salida de la aeronave según lo coordinado con el ACC. Y la aeronave sale. Bien. Ahí hemos visto la salida previa a coordinación con el ACC. Tenemos tres expositores que van a ampliar más este tema. Aquí es un fragmento del plan de vuelo, un gráfico rediseñado. No es un escaneado del formulario. Es un diseño de todo el formulario para que sea... No es un susto carorno de통o delเขmo. No es un susto caro de Tang. Lo imp Sofia turnera al hotel. Bien reinforce. Sanười que está en la fin de cada año. Los sentidos también nos compartidos.